El vehículo terminó empotrado en esta vivienda. Una mujer que iba de copiloto, identificada como Cristina Goicochea Mendoza, de 74 años, no resistió el fuerte impacto y falleció en el lugar. El conductor, Carlos Timoteo Calixto, resultó con graves lesiones en las piernas. Al parecer, una falla mecánica habría provocado que el chofer pierda el control de la unidad en el cruce de las avenidas Lomas de Carabahillo con Nuevo Milenio. Se trasladó por varios metros sin control y terminó estrellándose contra la vivienda. Los propietarios del inmueble resultaron ilesos, pero se llevaron el susto de su vida. El impacto terminó destruyendo toda la pared. El conductor de la minivan se encuentra internado en el hospital de Puente Piedra.